La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, quien ofició de vocera en el acto, recordó que fue senadora cuando se votó la ley de urgencia y cuestionó el poco tiempo de debate que tuvo esta iniciativa. Dándole 20 minutos, media hora lo sumo, a grado 5 de la Universidad de la República, de distintos institutos, de diversas facultades, especialistas en los temas profundos del derecho y del ordenamiento normativo. Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, manifestó que esta ley no tiene nada de urgente y confió en que será la ciudadanía quien decida sobre la derogación de estos artículos. Habla de una forma de concebir la democracia que nosotros no estamos de acuerdo. Y es por eso que la apelación a que la ciudadanía sea la que termine analizando y dando la discusión y laudando en esta lucha por la democracia directa. Otro de los dirigentes que participó fue el expresidente José Mujica y advirtió sobre los peligros que puede tener esta ley a futuro para la sociedad. Señaló que esta definición no puede quedar en manos de los legisladores, sino de la población, ya que estos cambios afectarán a todo el país. Porque hay una faja enorme del pueblo uruguayo que no tiene ni idea de lo que se ha metido en este paquete de 500 artículos y además. Como antecedente metodológico, abre las puertas para que se justifique hoy o mañana que cualquier gobierno con un signo contrario redate un montón de artículos y vuelva a dar vueltas patas para arriba a este país.